Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy. Y vamos a empezar hablando de organización administrativa a entidades sin fines de lucro en ambientes vulnerables. Ese es el nombre de un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. Magalí Jojot es una de las integrantes de este proyecto y nos contó algunos detalles del mismo. Es un proyecto que la verdad nos parece súper interesante porque en la actualidad en nuestro país se estima que más del 90% de las entidades sin fines de lucro hoy no cuentan con una estructura organizativa, contable, administrativa y jurídica. Y esto es una gran dificultad porque, por ejemplo, hoy en día hay instituciones que se dedican a dar alimentos a personas que no la tienen, brindar educación, funciones sociales muy importantes y que por no tener esta estructura se pierden de obtener beneficios, pierden las insenciones impositivas. Un montón de dificultades que a la larga impiden que puedan desarrollar su fin y el impacto que esto tiene en la sociedad es muy alto. La idea es poder acompañarlos, poder dotarlos de una estructura y no solo dotarlos, sino también que ellos aprendan y comprendan y puedan seguir adelante con su obra una vez que hayan adquirido estas herramientas que vamos a trabajar en conjunto. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná, donde el bufete El Entrevero de la Facultad de Trabajo Social cumplió un año y lo festejaron con música, pintada de murales y una radio abierta. Encontrar a toda esta gente entreverada y empoderada festejando un año del proyecto me parece bárbaro y digno de festejar. Un proyecto intersectorial que surge en el marco de todo un proceso que venimos haciendo en el Hospital Escuela en relación a incluir la dimensión del trabajo como derecho en el marco de los procesos de atención de la salud mental. Es una iniciativa compartida entre el Hospital Escuela, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, el Ministerio de Desarrollo Social, del área de Economía Social y bueno, nuestra facultad. Nosotros estamos desde el principio, nos vino bien, entendiendo y qué sé yo, se aprenden más cosas, se integra con la gente y vale la pena, es rito eso. La generación de proyectos es dificultosa, pero el sostenimiento de los proyectos es más difícil todavía, así que poder sostenerlo durante un año con la proyección que tiene esto, con el trabajo intersectorial que implica, me parece que nos abre un panorama importante en el horizonte de lo que llamamos el modelo promocional de salud mental. Y también en la ciudad de Paraná se desarrolló una vez más la feria de carreras El Becario Te Muestra, donde nuestra universidad mostró a los estudiantes asistentes su propuesta académica y de servicios. Estamos en el stand de UNER, ofreciéndole a los chicos cuál es la oferta académica que tiene la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nosotros acá en el stand tenemos para ofrecerles todos los planes de estudio de las facultades que son de Paraná y de Oro Verde, pero también les ofrecemos el resto de las carreras para así ellos puedan tener un abanico de posibilidades mucho más grande y les dejamos el contacto de cada una de las facultades para quienes estén interesados se puedan contactar con ellos. La muestra es muy buena, yo estoy haciendo el propedéutico en la UNER, aproveché la oportunidad porque me interesó la carrera de contador público. También estamos ofreciendo para los chicos que pasan por el stand a conocernos, sacarse una foto en la cabinola, así se llevan un recuerdo de la UNER divertido y que pueden pegar en el escritorio. Y les anticipamos ahora lo que va a ser el primer encuentro internacional de estudiantes de intercambio en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este encuentro se lleva a cabo en la Facultad de Ingeniería en Oro Verde los días 18 y 19 de octubre. Allí habrá talleres simultáneos donde se van a abordar y debatir acerca de aspectos académicos, logísticos y relacionados con la estadía e inserción en las universidades de destino. Las inscripciones para este encuentro están abiertas hasta para tres alumnos y un personal administrativo por universidad y ya pueden realizarse en el sitio web que figura en pantalla. Y de esta manera llegamos al final de propuestas del día de hoy, pero pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los esperamos.